... ...vamos a preparar un postre muy sencillo y muy refrescante... ...con fruta, una macedonia de fruta, de la que tengamos natural o de bote... ...y con un zumo de piña, entonces el zumo de piña lo hemos metido... ...en una bolsa de plástico y lo hemos dejado en el congelador... ...un par de horas o tres, para que se quedara así tipo sorbete. ¿Veis? Esto queda así. Y lo vamos machacando un poquillo. Ponemos en el fondo de una copa un poco del sorbete. Ponemos la macedonia. Otro poquito de sorbete. Un toque de ron, si queremos. Y un poco de ralladura de cáscara de limón o de lima. Este postre ya está listo para salir a la mesa. Es mejor tomarlo rápido para que el sorbete no se deshaga... ...y además podéis variarlo con todos los sabores que os gusten. Podéis congelar zumo de piña, de melocotón, de lo que queráis... ...y también podéis cambiar las frutas según os apetezca.